Hey guys, today we're going to do Bible questions and we're going to study the Bible with my God, who doesn't want to show his face, and that's okay. Dios les bendiga a todos. He speaks Spanish. Bueno, la razón por la cual estamos reunidos en estos momentos es porque queremos aprender más de Jesús, saber qué hizo Él y todo lo que está escrito en la Biblia. Y aquí estamos con mis niñas, que ellas están interesadas en aprender más y quieren compartir con todos esos niños que van a escuchar este video, lo que ellas han aprendido. Este día ellas quieren decir el Salmo 121. Alzaré mis ojos a las noches y me vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos de la tierra. No dará tu pie al restauradero y se dormirá el que te guardará. Es muy bonito porque ellas todas las noches oramos y decimos esas exactas palabras. Sí, ellas oran, ellas le dan gracias a Dios porque Él nos guarda siempre, nos ayuda. Y también ellas están aprendiendo más, aprendiendo más. Y es muy bonito. Y ustedes niños que están en el otro lado viendo el video, pónganse con sus padres, díganles a sus padres que oren, que lean la Biblia. Y así van a saber lo bonito que es conocer a Jesús. Sí, amén. También las niñas van a leer otro, van a decir otro Salmo, que es el Salmo 4.8. Que es en paz me acostaré. Ellas lo van a decir también. Ok. ¿Ahorita lo decimos papi? Díganlo. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque donde tú Jehová me haces vivir confiado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. ¿Por qué estás ríjate? ¿Por qué estás ríjate? ¿Tienes Dios conmigo? Sí. Sí, amén. Quiero orar papi para que cuando regresemos a la escuela. Ok, pueden orar ustedes. Y pidanle a Diosito que todos los niños que van a leer el libro y vamos a aprender más. En nombre de Jesús. Oren y pidan por los niños que van a ver el video también. Sí. Aline, no hagas la cara. Jesús Padre, te pido que los cuides en el primer día de la escuela. Te pido que los cuides en el primer día de la escuela. Y que podamos hacer que ya no sino a la escuela. Aleluya. Amen. Amen. Ok, now we'll see the book. Mine is called Pick a Prayer. So it's a book where you can find any type of prayer you want to find. Mine is my big handy Bible. It's just... Pick a prayer every day. This is just stories in the Bible. No text from the Bible. This is the first page. Just stories from the Bible. This one is Ruth, as you can see. Ok, now let's read it. Puedes leer una página de Ileani. Si Ileani necesita ayuda, pues Nelly le ayuda. Ok. First time in my book... Find one that you want to pray to. Help me get... Help me do good. I want to read it. Help me do... Help me to do good. Dear God, help me to do all the good... Good I can in all the ways I can to all the people I can. As long as I can. Ok, read it louder. Dear God... Just read this one. Dear God, help me to do all the good I can in all the ways I can to all the people I can. As long as I can. As long as I can. That's just 46 pages. Ok, you hiciste la primera oración, Ani. Ahora Nelly va a leer para que los niños aprendan de Moisés. Para lo de Moisés. Ok. Aquí es el foto. Here's the photo. Here's the photo that I was reading. I was reading this one. Después, después Ani lee otra oración y de ahí tú lees otra. Otra historia. But then I'm going to have to wait so long because... No, Nelly va a leer fast. Nelly va a leer fast. No, I'm a good reader. I learned to read when I was four. Wait, no. I can read all the pages and then you read all the pages. No. We're going to keep switching tense. So I'm going to read Moses. Many years later, a new pharaoh ruled Egypt. He forced Jacob's descendants, the Israelites, into slavery. He ordered the soldiers to kill all their baby boys, fearing they would become too powerful. One day, Pharaoh's daughter found a crying baby in a basket among the reeds in the river. The baby boy's sister, Miriam, had hid him in the reeds to protect him from the Egyptian soldiers. The princess chose to bring him up and gave him the name Moses. And she said, I have drawn him out of the water. Exodus 2, 1, 10. Okay, you read a page and now it's my turn. You're so excited to read. Dear God, some days I don't want to go to school. Some days school seems big and scary. But I have fun when I'm there. I like to learn. Help me want to go to school. Can I use my new page? No, please. High five. Okay. Dear God, sometimes I don't do what my mom says. Dear God, sometimes I don't do what my mom says. But I know.